Cuando era niño no comprendía Porque debías madrugar Me despertaba día tras día Solo pa' verte alejar Solté un llorito, muy triste estaba Te pedí la bendición Mi santa madre, mi consola Cantándome esta canción Papi nos ama, vuelve a la cama Muy pronto regresará Siempre trabaja Por la amiga Te alegre compartirá Con tus consejos y sacrificios Nos enseñaste a volar Hoy con orgullo Besa a tus hijos Todas sus metas lograr Fuerza y coraje Se han apagado Tu pelo empezó a plantear La vida entera Te has desgastado Ya es lento tu caminar Cuenta el espejo Estás ya viejo Debo cuidarte Debo cuidarte papá Por mi conciencia Y con paciencia Voy a cuidarte papá Cantando esta melodía Le agradezco a Dios Le agradezco a Dios también Que tengo al padre más bueno Juntos la pasamos bien Con sus manos nos bendice Reza al cielo una oración Para que sus hijos vuelvan Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Cantando esta melodía Cantando esta melodía Le agradezco a Dios también Que tengo al padre más bueno Juntos la pasamos bien Con sus manos nos bendice Reza al cielo una oración Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Para que sus hijos vuelvan Y alegren su corazón Amén.